Bueno, yo creo que una cosa y la otra no tienen absolutamente nada que ver. Condenamos todas las agresiones que se producen en la Comunidad de Madrid y fuera de ella, por cualquier naturaleza. Y lo que vamos a estar es, sobre todo yo, para irritarlas, desde luego. Y eso es lo único que puedo decir al respecto. Vale, chicos, gracias.